Buenos días, mi nombre es Rosy Carrasco del municipio de Chalco, represento el colectivo de diversidad Chalco, unión y fuerza por nuestros derechos en este municipio. Nos encontramos reunidos aquí afuera de estas instalaciones del Centro de Justicia del Ministerio Público de Chalco, miembros de la diversidad sexual y de género de nuestro municipio, en petición por pedir justicia de nuestra compañera Naomi Alonso, quien fue reportada desaparecida el miércoles de la noche y reportada siendo encontrada el sábado por la madrugada y por lo cual, pues evidentemente se encontró al cuerpo de nuestra compañera localizada sin vida. Por lo cual, nosotros venimos a pedir justicia haciendo la solicitud y la petición a los tres órdenes de gobierno para que se investigue y se esclarezca este crimen cometido en donde privaron de la vida a nuestra compañera Naomi Alonso, quien en nuestro municipio es una mujer muy reconocida como estilista, mujer trabajadora, mujer emprendedora, mujer luchadora social, comprometida con la sociedad, con los miembros de la diversidad sexual y de género de este municipio de Chalco, porque Chalco en gobiernos anteriores había sido sumamente invisibilizado por el reconocimiento de los derechos. Actualmente hemos visto que hay un pequeño avance en nuestro municipio, sí, claro que sí, de hecho, nuestro grupo de diversidad de Chalco en este municipio ha sido apoyado por el gobierno municipal y la diputada local de este distrito, la diputada Anaís Burgos, quien en todo momento se ha mostrado comprometida con nuestras poblaciones de la diversidad y justamente es ella quien hizo el primer llamado para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y para la Fiscal de Género, la fiscal Dilcia Samantha Espinoza de los Monteros, fue a ella quien le hizo la petición mediante redes sociales y es como ella se siente comprometida con nuestras poblaciones, que desde el Congreso local estamos seguras y seguros que la diputada está haciendo lo correspondiente para hacer el llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¡Gracias! ¡Gracias!